Dile a esa gente, dile a esa gente, repite esto, vengan a Fresca Paleta Vengan a Fresca Paleta Son bien buenas Son bien buenas ¡En la madre! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien, mis queridos amigos y amigas Terricolas Felices Mi nombre es Javier de Jesús, para los que no me conocen y es la primera vez que entran al canal Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones Cada vez que suba nuevos videos, son cuatro todas las semanas Y hoy voy de camino a un negocio en Fajardo, sí, del pueblo de los Cariduros Y es nostálgico para mí porque mi mamá y mi papá nacieron en Fajardo Y todos mis abuelos nacieron en Fajardo, o sea, básicamente Fajardo me corre por las venas Y usted dirá, ¿y qué va a hacer Javier a Fajardo? Pues mira, voy a ir a un negocio que se llama Fresca Paleta Asimismo, Fres, la letra K solita y paleta Y tú dirás, Contra, pero un negocio de paleta Ah, pero aquí es que viene la cosa Hay muchos negocios de paletas de frutas en Puerto Rico Pero yo quería seleccionar un negocio de paleta que se destacara por encima de los demás Y encontré este Estas paletas son 100% naturales y son al estilo mexicano ¿Qué significa esto? Que tienen un valor agregado, que es 100% natural Que no tienen preservatido Y sobre todo, lo que nos gusta a nosotros Que son más grandes que las normales ¿Tú te acuerdas de los capítulos del Chavo del Ocho? Que las paletas eran bien grandotas ¡Ah, sí! Pero, ¿100% naturales? Esta gente de Fresca Paleta Tienen más de 40 sabores ¡Sábarabaribili! Tienen las de fruta Tienen las rellenas Sí, rellenas Porque como son más grandes de lo normal Las rellenan Tienen las gourmets Bueno, las gourmets hay hasta de mojito ¡Paletas de mojito! ¡Sábarabaribili! Y tienen también los toppings En otras palabras A todas las paletas le puedes poner toppings adicionales ¿Tú quieres saber cómo son estas paletas? Si son buenas Si no son buenas Pues mera ¡Vente conmigo! ¡No te vayas! ¡Sábarabaribili! ¡Sábarabaribili! Estoy aquí dentro de lo que es el food truck de las paletas El mejor food truck de paletas de Puerto Rico Con Melanie Robles Y usted, como sabe que yo dije en la introducción Dirá, bueno, paletas Hay muchos negocios de paletas Porque últimamente Ha pasado como con las limonadas ¿Tú sabes qué? Que montaron una Y de momento todo el mundo Yo no sé dónde salía tanto limón Pero estas paletas son especiales Melanie Primero ¿Qué es lo que tienen estas paletas? Que las diferencias de los demás Porque yo más o menos expliqué Pero me gustaría saber más a fondo Qué es lo que tienen las paletas Primero que nada Las paletas al estilo mexicano Que es lo que les vamos a estar hablando Son paletas Diferentes en el concepto de que Estás en un palito Pero Son Tranquila, tranquila Esto pasa Esto pasa en la grabación Esto es lo que le gusta a la gente Cuando se pone nervioso Son libres de preservativo Ahí está Son 100% fruta Las frutas que Que se estoy avanzando a comer Son O sea que si yo me meto una paleta Estrobed Y tienes trobed Tienes fresas Tienes fresas Tienes pelitos Tienes todo Por ejemplo la de chocolate Es cacao de verdad Ok Tienes no, GMO Completamente orgánico Es completamente natural Cuestión de que usted venga Se come una paleta de chocolate Pero no es un polvo de chocolate Es un polvo de chocolate He visto muchas paletas Que hacen por ahí Que dicen Ah, son naturales Pero cuando tú las pruebas Te das cuenta O artesanales O dicen artesanal No, ahora tú es artesanal Cuando te quieres vender algo más caro Te dicen que es artesanal Pero que he visto Que cuando las pruebo Si, algunas tienen fruta Pero noto como muy dulce Y me parece que es que le echan siro Sí, porque lo que sucede Es que cogen por ejemplo La pulpa de la parcha Eso se pasa por una olla Se calienta Y se saca un siro Y con eso se hace la paleta Este tipo de paleta Se coge la fruta Y se prensa al frío Ah, pues maldita Eso pasa por un rolillo Cuestión de que cuando usted come la fruta Por ejemplo, la de guanábana Tú sientes la guanábana La fresa Sientes los pelitos de la fresa Tú sientes lo que Los pelitos de la fresa No hay nada Yo los conozco Se ponen charlatanes Sí, porque la fresa Tiene como unas cositas Sí, es que tiene todas sus semillitas Incluso Lo que es cheese cake Nosotros confesionamos un cheese cake Para hacerlo No es sabor a cheese cake O la de yogurt griego Es yogurt griego O sea, tú haces un cheese cake Y de ahí entonces lo sacas Para hacer la paleta Te haces toda la mezcla de cheese cake Se confecciona A ver, le estoy hablando Que no es sabor a cheese cake Es cheese cake Ay, ay, ay Yo quiero de esa Oye, y vi que tienes por ahí Una paleta gourmet Y que dentro de esas paletas Tienes de mojito Ay, de mojito Con todo su Y el limón es fresco Hay una gourmet Que ha sido una de las más sensaciones Que ha causado Que es la de pistacho ¿Pistacho? La paleta de pistacho No es verde Ah, porque Oye, eso te iba a preguntar Porque la gente piensa Que el pistacho es verde Y yo digo Pero si es que tú ves El pistacho y no es verde No, es marrón Cuando tú estás convencionando Nosotros hacemos todo Pero es la base Usamos el pistacho Ahí le sabor a pistacho No hay color a pistacho Es completamente natural Y te ves todos los cantitos De pistacho Es que yo no sé Que voy a hacer Porque es que yo quiero Probar la de pistacho Quiero probar la de coquitos Hay una, hay una Importante que la diga Hay una que estamos Usando la dieta keto Ah, claro Sí, eso está pegado Todo el mundo está keto Pues esta es libre de azúcar Y dice tibia La base es almendra No hay nada Completamente nada de azúcar Que pueda disfrutar De una rica paleta Una rica fresca paleta Sin tener que consumir Nada de azúcar A ver María Yo estoy en la dieta keto Que todo lo que tú quieras Pero voy a comer Oye, pero qué chévere ¿Y qué tal a ti Por empezar a hacer Un negocio de par O sea, tú no tenías Negocio comida O este es el primer negocio Comida que tienes Yo era una vendedora De productos de farmacia Era completamente diferente Y en todo esto Pues nació El que tengo dos niñas Pequeñas Y deseé hacer algo Diferente Como con las nenas Y de ahí Vamos a hacer algo Saludable Entonces Fuimos a coger clases Y en las clases Veíamos todas las cosas Como hemos hablado Que les echan Y dije no, no más de eso Así que llegué acá A tratar de hacer algo Completamente diferente Eso nos costó seis meses Seis meses poder abrir Porque no logramos Hacer algo Sin Sin que estuviera el nivel Sin la cantidad de azúcares O el nivel de lo que queríamos Por ejemplo Íbamos No, sabores a pistachos Y nosotros Y después conseguir los pistachos Y conseguir que fueran orgánicos Y conseguir que fueran con natural Y el chocolate igual Conseguir distribuidores Pues fue un proceso Pero les podemos garantizar Que cuando usted come algo de aquí Es lo que está comiendo Es más fácil Comer esta paleta Y mantenerse en forma Que comer una paleta Que tiene azúcar refinada Que tiene siro O sea Eso De verdad De verdad Nobrega Yo personalmente No me las como Alta en proteína Si la fue a gimnasio Te pongo una paleta Y Tenemos alta en proteína Y bueno Le digo la de pistachos La de maní La de almendra Maní O sea ¿Cómo la paleta de maní? O sea Bueno Se coge maní Igualmente Se mueve Se trabaja Se hace una pasta Como una pasta Se hace una pasta Como si fuera La gente viene y nos pregunta ¿Eso es mantequilla manísima? Que hacemos todo Para la confección Una parte No podemos comer Como también La podemos Hacer para la paleta No Pues ya yo creo Que lo que procede Lo que procede Es que yo empiece A probar estas paletas Porque es que Ya yo estoy De verdad Yo estoy Yo estoy Yo estoy desesperado Ah pues tú me dices Que te vamos a dar Vamos al majo Una de las cosas Bien importantes Que usted se tiene que fijar Cuando usted come En un food truck Es como está de limpio Y fíjese Fíjese aquí La organización La limpieza Mire Tienen hasta Hasta su fregaderito Este Que eso lo exige El departamento de salud Aquí Los empleados Trabajan uniformados Es una organización Mira lo limpio Que está Los blanquitos Fíjese aquí Donde está Todos los Los toppings Todo organizado Todo limpio Entonces eso nos da Confianza Y seguridad A la hora De nosotros Comernos lo que sea Bueno Vamos a comernos la paleta Que ya yo estoy Enmayado Sabara Maribiri Mira que cosa Espectacular Lo más difícil Ha sido Saber que paleta Yo iba a escoger Porque es que Hay tantas Que son buenas Pero mira Tenemos aquí ¿Qué? Cheesecake Fresa Cheesecake Fresa Aquí tenemos Mojito Mojito Aquí Esa es Pitacho Pitacho Ay María ¿Qué tenemos aquí? Esto es como chocolate Con marshmallow Este tiene Biscocho de brownie adentro Biscocho de brownie adentro Y esta que está aquí Esa tiene coco Y adentro tiene dulce de leche Coco y dulce de leche Y esta Yogurt fresa Aquí tenemos topping Tenemos granola Tenemos almendritas Esto es maní ¿Verdad? Maní Maní Tenemos coco Y mira Mira Se derriten en tu boca Bueno Pues vamos a arrancar Vamos a comer Ok Va a empezar por esta A ver Dilo, dilo, dilo Dios mío Dios mío Qué cosa más O sea Uno siente La textura Es como si fuera Como Es que no es bizcocho No se siente Como un helado No Usted tiene que probar Ve, ve, ve Porque hasta lo que se derrilla Dios mío Este es marshmallow Con chocolate Y tiene Esa es chocobrownie Y se tiene chocolate Afuera Y bizcocho de brownie adentro Y pedazo de bizcocho adentro Dios mío Que tú hacías Que tú hacías vendiendo Productos de farmacia Tan bonito por aquí Ok Esta es cuál Esta es coco rellena De dulce de leche Coco rellena De dulce de leche Vamos a probar esto Vamos a ver Guau mano Mira el dulce de leche Mira el dulce de leche Sí Míralo ahí Relleno de leche Espera, espera Espera, espera No se va a ver bien En la cámara Pero tiene Por dentro Ese dulce de leche Espera, espera Hasta me lo huevo Dios mío Pero qué rico Tengo que confesarte Cuando me dijiste Coco relleno De dulce de leche Estuve en mis reservas Porque usualmente Uno pide dulce de leche Con chocolate O con las crepas Con dulce de leche Pero con Coco No lo había probado Y esto Ay Dios mío Guau Seguimos Seguimos ¿Cuál es esta? Ese es pistacho Pistacho Ah, recuerden Que el pistacho No es verde Espérate Déjame Es que está haciendo sol Gente Está haciendo sol Y se las preparamos Con antelación Ay Ok Cuéntame Déjame decirle algo Escuchen bien Usted vive en Cabo Rojo En Mayagüez Donde le dé la gana Esta es la mejor paleta Que yo he probado En toda mi vida Esta paleta Mira Como único Esta no es la mejor paleta Que tú hayas probado En tu vida Es si no te gusta el pistacho Vamos Porque Dios mío Pero como tú Yo me tengo que meterla en tu casa Para ver como tú haces esto Un día Un día Hacemos otro Tú me dices Hacemos otro Haciéndola Dios mío Pero es que es demasiado buena Está el corillo Está el corillo ahí hablando Deja de estar hablando Que estamos aquí En una grabación Hay que engañar Estos títeres Que están aquí Ok Mira No le he echado ni topping No le he echado ni topping Porque Ok Esta está como Ok Esta es cuál Esta es yogur griego Ok Con fresa Adentro Adentro de la falte blanca Hay fresa Está relleno de fresa Yogur griego Y fresa Y tiene la fresa Lo van a ver en la foto Vamos a tirarle ¿Qué le tiro? ¿Qué le tiro? Le tiro coco ¿Qué le tiro a esto? Almendritas Eso es un yogur Almendritas Almendritas Ahí Le tiramos almendritas Es más Yo lo doy así Mire Yo lo doy así Para que se peguen Para que se peguen A la paleta Vamos a ver Vamos a ver Eres la dura En la fresa paleta En la fresa paleta Mírala por dentro Como está rellena de la fresa Guau Brutal Están esperando Que no se la coma completa Para comerse lo que sobra El sabor Tengo los títeres Mira Cada vez que mueve uno para el lado Viene un títeres Mira Te voy a decir una cosa El sabor Digo La de pistacho Sigue ganando Esa para mí Es la que está ganando Pero Dios mío Es que todas son Te amo Vente Coge la cola Vente Tú mismo Tú mismo Coge la cola Que estás loco Si yo me voy a llevar Para casa Ok ¿Este es cuál? Mojito 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 Vamos a tirarle coco A la de mojito Le tiramos coco No dime Tú eres la que sabe Tú eres la que sabe Es que el mojito Yo no lo dañaría Yo me la comería Ya me regañaron Tú sabes Que yo tengo un pan Que es chef Que dice Cuando yo veo a la gente Echándole sal A mi comida Yo me prendo Porque yo soy el que sé Pero llame primero beber Esa de mojito Es limón fresco Y con su menta Así que No tiene ron No tiene ron Porque si no Lo congela Bueno Tú querías algo de eso Pero si no Lo congela Bueno Pero mire Usted traiga el poquito De ron Y se mete un poquito En la boca Y chupa Y se lo echa Y que son malas Son muy buenas Son estilos diferentes Pero exacto Son otros estilos Pero definitivamente Mira Lo voy a poner de esta manera Si yo viviera en Mayagüez Vengo aquí a comer paleta O sea Esto está brutal Y esta es la de cheesecake Cheesecake presa Eso es uno de los besteles La de Emma Déjame comer granola Para calmar el sabor No Estás como con el café Limpiando Un poquito maneje Miren esto Que espectacular La de cheesecake Espérate Vamos a ver Vamos a ver La cosa Se puso difícil La de pistacho Era la mejor paleta Que yo había probado En mi vida Pero esta de cheesecake Esta de cheesecake Está en la madre Pero Cuéntame Dile a esa gente Si tienes página de Facebook Los teléfonos Los horarios O sea Estamos De domingo A viernes De 11 de la mañana Perdón A viernes De lunes a viernes De 11 a 7 Los domingos De 11 a 8 de la noche Los sábados Estamos cerrados Nos consiguen por Facebook Fresh Espacio Acá Espacio Paleta En Instagram Fresca Paleta Por completo Y esa acá Es con cada kilo Con cada kilo De fresca De fresca De fresca De fresca paleta Nuestro número de teléfono Es 787-608-5458 Y si no Pues estamos aquí Los estamos esperando A que no se queden Solamente viendo a Javier Comiendo paletas Mira Dios mío Es que esto Ah Como vemos esto Y para el cierre Algo que ella Se le olvidó mencionar Y a mí Se me olvidó decir Esta gente Son los únicos Que yo sepa Que hacen paletas Para perros Y no estoy hablando De su esposo Señora Estoy No No Explícame eso De las paletas Para perros Pues mira Los perros También quieren refrescarse Ok Y teníamos muchas personas Que venían y decían Queremos una cosa Para el perrito Así que creamos una Con una dieta Específica Para perros Incluso Yo sé que te gustan Las de maní Es de maní Pero esa es para el perro No es para ti O sea Que usted puede venir aquí Con toda su familia Incluyendo al perro Y repito No es su esposo El perrito Mira el guaguau El guaguau Ok Perrito O perra O perra Y tampoco estoy hablando De Así que Oye El negocio Fresca paleta En Fajardo Esto está ¿Cómo se llama esta calle? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos? Esto es un garaje Total ¿O qué es? Toral Toral Estamos en el garaje Toral En los perritos Del garaje Toral De quebrada vueltas Estamos a menos De un minuto De la Marina Puerto del Rey Si va para las lanchas Puede Para las lanchas Que ahora están En lo que es De camino A Sabia Aquí Culebra Que es la base Estamos de camino Saliendo de las lanchas Paren por aquí Y los esperamos Oye Y detrás está El gimnasio Rock House Las panas míos Que entrenan Y levantan pesas Oye Puedes entrenar Tú te metes Una paletita Esta Y quedas nuevo Así que El negocio Fresca paleta Y todas sus paletas Están En la madre Tiene que decirlo Es la Vamos de nuevo Vamos de nuevo Es así Están nerviosas Ve todos mis videos Están nerviosas Ok El negocio Fresca paleta Y todas sus paletas Están En la madre Salva la madre Mua 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 Gracias por ver el video.